Bueno gente, acá estamos en otro nuevo video Y bueno, quedamos Raid Intentando grabar para el pelotudo este En realidad no, en realidad lo grabé yo Quedamos Raid menos Hale, lo grabó él Así que bueno, voy a hacer mi reclame Y acá vamos a estar haciendo una vida en el inventario No quiero hacer la intro muy larga Así que vamos a agarrar esto así, un casco P3 no más Y acá, unas tijeras un poquetuales Yo en mi AC Tengo otras dos tijeras Así que bueno Vamos a tirar todo esto Pumba, 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 pumba Vamos a quedar con una de estas de manzanas Vamos a quedar con una de estas Así que bueno Va a ser una vida en el inventario, pero vamos a usar LC Porque somos unas ratas, así que sería Una vida en el inventario y LC Así que bueno gente, ahora lo dejo con Un video, creo que ¿Para qué? Así perleamos, tenemos tijeras, dale Perleé mal Mentira, no puedes ser tan autista, boludo Alguien, un pelotudo Pelado de mierda, me tocó Mantenerlo así, 7 segundos, 7 segundos, si entro Estoy dando la otra, estoy dando la otra Dale, está dando la otra La dejaron movida, ahí está No agarré No, no, Jay Tiene una perle que voy a usar Buena Busquete arriba, busquete arriba Busquete arriba Es lo que estoy haciendo Imagina que siga bajando No te imaginas que bajes Lo matas Creo que siga, plio Me encanta, me encanta No te imaginas que son dos agarras Ahí va más abajo, arre sub Ay, ahí me agarró las piñas Te arreto el pierno ahí abajo La pija Me metes una trompada Eh, sí, sí, sí Porque no le estoy Le digo, eh, que onda Mate a uno, mate a uno Y me mataron Y me atropearon Yo para, acá puedo salir, acá puedo salir Ah, yo ya me está, ya está tuqueando yo Puedo salir si me pegan con tijeras Si no, no sabes Uy, te andas, pero estoy borraduda Si, a mí me gusta todo Me pego Puedo dar Está en uno por uno, chau, me pego ¿Vale con él? No, yo cancelo esto, cancelo esto Ok, ok, me saca más vida Porque está, tío, resistencia de la Apple Tranquil, ahora hago blood hit Manzanita, blood hit y le gano Eje, boludo, ¿qué era? Amigo, yo tengo que ir a la iSport de Minecraft, ¿eh? Bueno Espero, espero que los mates para abrir todos los cofres Sí, 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 ya está Ya está Un punto de manteca está este, ¿eh? Dale, boludo ¿Cuánto le falta? No, le falta una bocha, ya está Si lo matás Ya estamos, dale Ya está, ya está, ya está No puede salir No, 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 no No, 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 no Aquí está, listo ¿Qué está? ¿Estás spameando el cofre, boludo? ¿Por qué? No, estaba buscando el hacha Uy, si no tenían elevadores, boludo Mirá el chorizo que tenían acá ¿Qué? ¿Qué te conectas? 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 ¿Kill? Vení acá, pobre ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? ¿Kill? ¿Ya escuché otra palabra? ¿Kill le dije? ¿Qué escuchaste? Pobre No, no, kill, no le dije pobre, le dije kill ¿Por qué le rompés todo? ¿Por qué sos tan hijo de puta, boludo? Nunca, porque vas a contar rápido todo esto No le rompas, no le rompas, boludo Nooo Acá no pueden ver a la rata de mierda, boludo Mira gente, le estamos dando cosas a este, miren ¿Qué hacen? ¿Qué los invito a ustedes acá? Tomatela ¿Qué pasó acá? Tomatela Por acá, por acá Agarrabas a las piñas Salí Toca por allá, ven Toca, ven, ven Che, ¡Hipotenusa! ¿Qué? Ni en pedo me ayudas, ¿no? Ah, no, pará, estaba viendo el que dejamos radio Ahí voy Perdón Venga, dale Te cagamos a hacer que kill No tiene... No tiene fight resistant No, todos tenemos con el grappling, boludo, dale Me regalan a la grappling acá No tiene fire, acá tiene grappling, pero no tiene fire Yo tengo ceguera Y si sos un bot No me la pija No, la fall trap, la fall trap No, parla Si te vas a dar vuelta y me vas a tirar una bochini Dale, dale que tiras aquí ¿Cómo la bajas que tiran grappling y yo no, boludo? La bajas que una banda, eh? El chabito se llama uno No, no, si... Practica tiro de bola este chabón, boludo Le pegue bola ¿Por qué saltás? Casi me tiene una otra, boludo Casi, tipo, vi mi muerte por un segundo Vi toda mía, no tenés armas ¿No tenés plumas? ¿No tenés plumas vos? O si, no sale, no me acuerdo Trapeo ahora Dito que me van a trapear No, no tengo No, no tengo No, joder, todas las vinculares Ok, chicos, no escucho No te escucho, putrinosa No te escucho, no te escucho Pero estoy agarrando las pillas No me lo puedo conectar Resulti me trapearon, eh? Dale, rey Resulti me trapeo, Resulti me trapeo, Resulti me trapeo Dale, perdida, perdida, perdida Perdió, lo enchufo, lo enchufo, lo enchufo ¿A qué se saca, Resulti? Ok, a ver, casi me matan Guarda que acá donde estoy yo hay una trapa Perdón 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 Ay, perdón ¿Qué pasa? Estoy armando ¿Dónde estás? Abajo, abajo me trapeo Vení, no tiene bola de pepear ¿Te trapeo? Te cago para Si, me abrió el coso Tiro una perna Me abrió, me metí, me metí ¡WEEE! No, este chabón tiene Fast Plays Resulti ¿Viste cuando alguien tiene Fast Plays? No, no me deja parlear ahí No, 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 no No me deja parlear por esa valla, boludo La cagué La cagué Fuertix, eh Yo estoy muerto No podés, no seas malo, dale Si, si, no, no Si, estoy trapeado con cosas Eh, tijera La que corta la nana Escuchame, este chabón no puede, no puede construir a esa velocidad, eh No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hace ni en pedo, o sea, la que corta la nana, ¿no? Ya lo sé, ya lo sé, está de acá O se la dio justo el servidor El chabón construye unas velocidades inhumanas, boludo Oh, le mire los logs Decime el nombre Eh, no sé Está invisible No hace una bola ni en pedo ¿Es de la fighter esa? ¿Te imaginas que no esté así? No, hay una carrera Es escondidísimo ¿Te imaginas que yo no me estoy shifteando? ¿Me voy? ¿Intento irme? A ver, a ver, a ver, a ver que muero yo No, soy yo Me estoy contra uno, hay que irse aquí, jajito No agarré las piñas, no agarré las piñas a uno Puede, agarré La pizca, de acá no tengo nada, Ray De acá, no, ¿a dónde querés ir, Ray? No, Jay, no Así no son las cosas, eh Para nada No, no, no Vos te quedas ahí Ahí te gusta, ahí te gusta Dale, no seas tímido Dale No seas tímido, dale Dale No seas tímido ¿Qué pasa, boludo? Dale, 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 dale Me trapeó No tenés altísimo, no Quedamos raides, eh No, si, porque no estábamos haciendo un avión en inventario, no, pelotudo Quedamos raides Sí, pero no tenemos nada, ya quedamos raides La verdad Lo estoy escuchando Lo tengo que estudiar No tengo que estudiar Lo tengo que estudiar No tengo que estudiar Lo tengo que estudiar Lo tengo que estudiar ¿Qué es tu qué? Pero si le ponen la canción Ay, me veo, me veo, me veo Dale, dale, que hay Que hay, que hay No, yo estoy stukeando, en 30 segundos ya pasa bien. Veo, 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 me hice la re... Me metí con el... Jambus, Jambus en el pocketbar, me encantó, justo ese quería, eh. Bueno, para saltar, bueno, por la duda. Hay un elevar acá, ¿lo toco? Sí, con una perla antes. Estoy full base, no sé, la base es de uno por uno. Hacelo rápido, tirás una perla antes que caiga la... No, así es, Messi... Messi me enseñó a tirar ángulos cuando era chino. No, amigo, sacaron una banda, amigo, sacaron una banda, amigo, sacaron una banda. Yo ya me escapé, boludo. Agarro, 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 lo estoy... ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Te estoy viendo, te estoy viendo. Nunca te pusiste amarillo, pero tan rápido en tu vida, eh. ¿Viste cuando alguien no se puede poner amarillo porque no tiene...? Es verdad. Es que aquí, es que aquí lo tenés que también. ¿Viste cuando alguien no tiene que aquí? Excelente. Toma, estoy re siguiendo un mono que me va a trapear. ¿No están dando a dos? No. Me encanta que me haya tocado... bueno, Resist 3, mola. No, no está normal. Sí, pero... Tengo una noche a Resist 3. Me intento meter a un bunker con ellos. Sí, sí, sí. Lo matás, lo matás, lo matás. No se van a meter, no se van a meter. No se van a meter. No se van a meter. Vexol. Estaban sacando mucho, mucho. ¿Por qué te sacan tanto? Si no tienen... Están reposteando, boludo. Estoy full P2, capaz. Ah, casi full P2. Necesito ayuda, necesito ayuda. ¡Ay, me trapearon! Son dos, boludo. Tengo caja un P3 nomás. Ahí está, me abrió, me abrió, me abrió. Ahí yo voy a ayudarlos. No, no, no. Salí de acá. No te lees. Hola. Estoy peleando, estoy grabando. Acá habito, acá habito, acá habito. Tipo de luz, aponete amarillo. Lo tenés que tener. Lo tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Un día, en un día. Si me montas un día ahí abajo, te ayudo. Gracias. Ok, se me metió un camión. No, se fue, cagón. ¿Por qué eres puteado? ¿Por qué eres guardial? Tengo que quedarte. Andá para arriba. ¿Estás arriba? Estoy arriba. Te saco, te saco. No, mira dónde fui. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¡Hola! ¡Sácame, sácame! ¡Ya! La cabeza ahí, FF. Que no me peguen, que no me peguen, que se me peguen acá. No, 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 se cagó porque me pegó. Amigo, amigo, amigo. Acá han de salir. No, 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 no. ¿Qué haces con capa, boludo? Pobre de mierda. No sé, por si quién me la regaló, boludo. Estoy poniendo un sabuevo. No tengo. Ok, tirame puestos acá arriba, que yo parle el sabero. Tirame puestos en el techo. No sé si sos el más lento de... Dale, dale, pelotudo. Ok, me la detecta como glitching. No puedo. Pará. ¡Me encantó! ¿La pasás bien? Ok, te voy a hacer el logi, te voy a hacer el logi, te voy a hacer un CPS, pero te voy a hacer el logi. ¡Cagón! ¡Cagón! ¿Por qué no te tiras ahí, a ver? Uy, está remuerto. Ya está. ¿Qué haces? ¡No, no! ¡Ay! Por mirarle la cabeza al gato, boludo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Me tocó en el pocket bar. Me encantó. Ahí te doy, eh. No, me tocó a mí en el pocket bar. No quiero acabarme de él. Ah. ¡Me quedó! ¡No! ¡Tropeadísimo! ¡Me quedó! ¡Mirá arriba, mirá arriba! ¡Hola! Nunca usé la tijera, pero tan rápido en mi vida, boludo. Me juzal, me juzal, me juzal. No sé dónde me voy a tapiar. ¡Ah! ¡En ningún lado! La sube una banda. Voy a tener que apriar, porque me van a poner para acá. ¡Ok! ¡Andeis por tiempo en el costado! ¡Andeis por tiempo en el costado si me ponen para acá! Bueno, vale. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tomátenla. Acá estás buqueadísimo estás. Pero no se puede parlear por ahí, boludo. Ok, ¿me poteás? ¡No! Le estás poteando la cabeza a Sprint. ¡Sprint, movete! No, si él no me ve a mí. Yo te poteo, yo te poteo. ¡Pot! Pobritame cuando quieras, pot. ¡Que me mirás! ¡Pot! Tu muerte. En 9 segundos hablo de acá, tranquilo. Mirá, ya hay uno afuera viendo también. ¡Oh! ¡Hipotenusa! 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 Tranquilidad, boludo. ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo andas vos? Me tapo de nuevo. ¡Crágase, boludo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aca me mantengo! Nunca me mantuve acá tan rápido en mi vida para que me potee, boludo. Es que a mí me trapearon un segundo. No sé qué pasó, boludo. Mirá. ¿El novi este sí que es? Muy bien. Voy a poner a mirar los logs. Siempre, me tiré, boludo. Ven acá, te voy a cagar. Tomate, tomate. ¿Cómo se llamaba? Novi. No sé. Sí. La dio pero fly, no creo que tenga ganas de saber, boludo. Quizás justo se la dio al servidor. Me encanta, me encanta estar acá, boludo. Me encanta estar acá, boludo. Me encanta estar acá encerrado con un pollito. Me agarré todo. Me agarré todo. Ok, escúchame. Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a spamear pots, ok? ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Ahora sí le estás tapando! ¡Sprint! Ok, vos me tienes que spamear potas, ok? Pues yo me voy a sacar toda la armadura. Dale, dale. ¡Sprint! Dale, sacátela. Ok, ok. Me quedan los pantalones nomás. ¡Spameame, spameame, spameame! No, me toquí todo. No, no me llegué a guardar los pantalones. Pero bueno, le quedé los pantalones nomás. No pasa nada, chavales. Tenía un bar también, el chabón. Sí, se puso bar de una vez. Se pegó en tenta. Me la reto, men. Bueno, gente. Me está siguiendo, me está siguiendo. Me está siguiendo mi video. Si quieren ver la continuación va a ser el video de Hope. Si nos vamos.